Amigos, muy buenos días Buenos días aquí en Lo Natural del Campo Hoy les quiero mostrar prácticamente Cómo hacer unos propios trabajos Y sus propios bebederos de agua Hoy les voy a mostrar cómo hacer un bebedero de agua Ya partí, como pueden ver, un tambo De plástico, estos son especiales para Bueno, puede ser de comedero o lo que sea Vamos a hacer la base Aquí tengo una Una pequeña soldadora De alambre Portátil, eléctrica, muy buena Entonces, lo primero Quiero aclarar que nadie nos hace enseñar Vamos a medir aquí La medida que vamos a ocupar La base La base aquí Donde va a ir la base Donde vamos a sentar el bebedero A ver que no se me mueve esta aquí Yo los voy a cortar de De ochenta y ochenta y ochenta y siete Es de ochenta y ocho centímetros Yo no tengo Es cuadra Es a puro pulso De puro tanteo Entonces Vamos a usar esta cortadora También Bienvenido Sobre este Vamos a marcar el otro Ya no necesitamos medirlo Ya nada más Hay que Marcarlo Y aquí sobre la marca Nos vamos Les digo que esto Yo no Yo no soy soldador Yo no soy soldador Ni se nada de De herrería Pero en esta ocasión La necesidad nos hace Que no soy soldado Ya no soy soldador No soy soldador No lo пропone Mi Dejar Gracias muy bien aquí tenemos la tenemos aquí las dos bases con las que vamos a hacer nuestro ordenero esto va a ir aquí así miren en esta forma de aquí y acá ahorita vamos a hacer las patas estas las vamos a cortar de 10 centímetros muy bien ahí dispense miren si faltan cosas hay que marcar y esto porque les digo yo no soy el rey van a ser aquí de de 40 de 40 de 40 la vamos a cortar una pequeña marca amigos aquí ya ya sobre ahí nos vamos tengo más material estoy usando la pedacera que que tengo aquí vamos a ver vamos a sacar más 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 y 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 aquí tenemos una una guardiadora titanio americana este es un regalo que me hicieron entonces les voy a sacar provecho de este regalo vamos a ver también amigos que yo no soy un experto en soldadura como les digo yo no soy yo no trabajo en esto pero quiero ser autosuficiente en el mantenimiento de mis forrales, de mis cabras y ahorita les voy a mostrar que no hay nada imposible que uno no pueda hacer luego ya tenemos todo aquí preparado vamos a ver el resultado aquí de la titanio una guardiadora o soldadora muy muy recomendada muy buena muy eficiente vamos a probarla ya, 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 ya... Y ya está. Miren, hay que también, son unos tipos de materiales, pero ahí está. Ahorita les voy a mostrar cómo queda. Miren. 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 Miren, esto aquí tenemos que reforzarlo bien. Miren. 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 Y ya está. 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 ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está.